Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente si no están suscritos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Guaidó acusó a Zapatero de ser un aliado de Maduro. No es un intermediario ni un hombre neutral. El mandatario interino le recriminó al expresidente español que no exija que se libere a todos los presos políticos, que se permita a todos votar libremente, estén dentro o fuera del país y que haya una autoridad electoral neutral. Antes de continuar con toda esta información los invito rápidamente también a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano muchas gracias. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero de ser un aliado de Nicolás Maduro en Venezuela y por actuar de forma contraria a la democracia. No es un intermediario, ni un mediador, ni un hombre neutral, dijo el mandatario interino. El presidente de la Asamblea Nacional encabeza una misiva firmada por líderes de la oposición venezolana en respuesta a unas declaraciones de Zapatero en las que criticaba la gestión de Guaidó, quien es reconocido por buena parte de la comunidad internacional como presidente interino. En esta carta abierta al presidente Rodríguez Zapatero, los firmantes 11 miembros de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela recuerdan al ex jefe del Ejecutivo español que ellos son la voz legítima del pueblo venezolano al que se le usurpó la democracia, mientras que Maduro representa una dictadura cada día más decadente, abusiva y cruel con la que él está colaborando abiertamente. Para nosotros solo es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos persigue, que nos acaba. Recriminan a Zapatero al que acusan de estar legitimando las trampas del dictador para disfrazar de elecciones una auténtica farsa prevista para diciembre. Dice usted que está por la democracia, señor Rodríguez Zapatero, pero a nuestro modo de ver actúa de manera contraria a la democracia. Defienden en la misiva publicado en la edición de este jueves del diario El Mundo y recogida por Europa Press. En este sentido censuran que haya actuado como defensor de la democracia, al no exigir que se libere a todos los presos políticos, que se permita a todos votar libremente, estén dentro o fuera del país, que haya una autoridad electoral neutral, no solo maquillada con un par de traidores, uno de ellos por cierto negacionista del holocausto y que se permita la observación internacional. ¿Toleraría usted una de las elecciones en España con PSOE, PP, VOTS y ciudadanos prohibidos o persiguidos? Se preguntan los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana que inciden en que el gobierno ilegítimo de Venezuela ha sido reconocido por más de 50 países, entre ellos España, por organismos como el Parlamento Europeo y por la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, como representantes de ese gobierno legítimo, en la misiva encabezada por Guaidó, subrayan que quienes aceptan elecciones legislativas en diciembre sin el cumplimiento de los mínimos democráticos son parte de la dictadura. Serán sus blanqueadores de hecho, auténticos traidores de sus compatriotas venezolanos que defienden la libertad, la justicia y la democracia, recalcan para subrayar que hacer cualquier concesión es renunciar a principios esenciales de la democracia que solo los antidemócratas pueden solasllar. Igualmente, Guaidó le pregunta a Zapatero en la carta qué hubiera hecho el PSOE durante la dictadura franquista si el régimen hubiera blanqueado unas elecciones falsas, permitiendo que se votara solo a algunos adeptos promovidos o protegidos por el régimen. ¿Qué opinan de esta información? Los invito nuevamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.